Lo que les voy a contar, tal vez ustedes lo crean Pero esta linda canción, a mi me hace llorar, a mi me hace llorar Y nuevamente, tu grupo, Cayona Lo que les voy a contar, tal vez ustedes lo crean Pero esta linda canción, a mi me hace llorar, a mi me hace llorar Yo tenía un amor, era tierno y bonito Pero un día murió, y quedé muy solito Sufriré, sufriré, porque él ya no está Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque él ya no está Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Y un saludo cariñoso para Ledesma, San Pedro Y Dorado, de Salta, Argentina, claro Les voy a contar, tal vez ustedes lo crean Pero esta linda canción, a mi me hace llorar, a mi me hace llorar Yo tenía un amor, era tierno y bonito Pero un día murió, y quedé muy solito Y creo, sigue sufriendo Pero te ama Sufriré, sufriré, porque él ya no está Lloraré, 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 Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque él ya no está Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque él ya no está Sufriré, sufriré, porque él ya no está Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque él ya no está Lloraré, 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 lloraré Lloraré, 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 lloraré Lloraré, 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 lloraré Lloraré, lloraré, lloraré Gracias.